Disculpen, ¿alguien quiere más? No, gracias señora Miral, todo está perfecto. ¿Y el pollo con champán delicioso? ¿Tendrá que darme la receta algún día? Si decides calentar tu horno, avísanos. Desalojaré la zona. Pues desalojala cuando quieras, mi horno siempre está al máximo. Señoritas, intentemos llevarnos bien esta tarde. Sé que será muy difícil, pero significaría mucho para mí. ¡Gracias!